Confieso que hoy estoy más enamorado de la beba que el don Jardín, pero ¿y por qué? Quiero que esa tigresa le brinque a este león, que no vio como está esa mujer. ¡Está bonista, está bonista! ¡Venga, déme un abrazo, que yo lo recibo! ¡Venga, déme un abrazo! ¡Adiós! ¡Ay, lo chupó! ¡Ay, lo chupó! ¡Lo chupó, lo chupó! ¡Di la verdad! Te hizo como una vampira, te chupó. Sí, me chupó, me chupó. Mi amor, no cojas la coitina para ponérsela. ¡Está cogiendo la coitina para ponérsela! ¡No todo el mundo sabe de elegancia! ¡Te amo! ¡Oye, y eso, que sin ropa te ve mejor! ¡Ese mujer se puede poner una sábana y le queda bien! ¡De la Itagracia! ¿Supiste? ¿Qué pasó, mi hija? ¡Le dieron visa a la paybesa! ¡El país está de fiesta! ¡Aaah! ¡El país! ¡El país está de fiesta que le dieron visa a la paybesa! ¡Oigan esto que estamos celebrando, señores! ¡Sin embargo, nadie habla del concurso de bachata! ¡De récord! ¡De récord! ¡Señores, felicitar a la República Dominicana! ¡Porque también tú mismo eres rico Guiné de bachata! ¡De mezcladores de bachata! ¡Ahorita hay que investigar ahorita, seguro! ¿Y qué? ¿Tú crees que qué? ¡Ay, ay, Dios! ¿Y qué estará sufriendo? ¿Cómo que se llama? ¿El Kailo no Sibes? ¡El Kailo no Sibes! ¡El Kailo no! ¡Yo creo que es Kailo Sibes! ¡El Kailo Sibes! ¡El Sibes! ¡El Sibes! ¡Debería de estar ahí! ¡Le dieron de llamarlo! Sí, pero el concurso de bachata... ¡El Guiné de bachata lo he intentado varias veces! ¡No es la primera vez! Ellos lo habían intentado... ¡Sí! ¡Eso lo habían intentado! ¡Sí! ¡El concurso de eso lo habían intentado! ¡Sí! ¡Pero fue de merengue! ¿Fue de merengue? ¿Y no se dio? ¿Y no se dio? ¡Se dio también! ¡Ah! Pero Sayita la está pegando bien! ¡Ah! Pero Sayita es el tigre de los Guiné! ¡Pero entonces Sayita debe de producirle la vaina de Kailo Sibes! ¡El dolor de Kailo Sibes! ¡El dolor de Kailo Sibes! ¡Entonces! ¡Sayita es bueno! ¡El que no es Sibes! ¡Ay no! ¡El va para España! ¡El Carlos Sibes va para España! ¡No! ¡Allá le sacaron los pies! ¡Ah! ¡Pero ustedes no supieron! ¡Pero allá le sacaron los pies a Carlos Sibes también! ¡Ay no! ¡No encontró quien lo apoyara para montar la logística de dicho evento! ¡Ay de la Itagracia! ¡Ese hombre se va a morir soñando con esa vaina! ¡Ay qué tristeza hombre! ¡Qué tristeza eh! ¡Eso da pena! ¡Que Carlos Sibes no encuentre apoyo en España para montar su casa de cristal! ¡Un dominicano que allá un consulados en España! ¡No! ¡No! ¡Víjate de eso muchacho! ¡Ay hombre! ¡Señores! ¡Mira! ¿Y qué es lo que está pasando en este mes de diciembre? ¡Tanta gente que se está yendo! ¡Dios! ¡Ay sí! ¡Mira se fue! ¡El Chente! ¡El Chente! ¡El Chente! ¡Mejor cantante de la música regional y mexicana! ¡Vicente! ¡Caimen Salinas! ¡Un antes de México! ¡De México! ¡Fue ando golpe dura a nivel de los Haititas para México! ¡Y Ramón Asensio de aquí! ¡Y de aquí! ¡Y Joyeta Vera también! ¡Ay sí! ¡Oh fresco mi! ¡Y qué es lo que está pasando eh! ¡No! 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 ¡Si también! ¡Si! ¡Ay! ¡Míralo! ¡El Chente! ¡Ay! ¡Muchacha! ¡Esta muchacha me ha dado un susto! ¡Ese es el propósito! ¡Ese es el propósito! ¡De la Itagracia! ¡Pero de verdad que mira el mundo está dolorido! ¡Yo soy un efeimo! ¡Reconozco con la música de Don Vicente! ¡Ay sí! ¡La sufrí! ¡La sufrí! ¡Foy to my D! ¡Tu amar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué aún lo sufrí! ¡No puedo ya con tantas tightening. ¡Ah, no puedo que te imágenes! ¡Ay, merecí рай! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Pero el Maj back se ha pelado del caco. ¡Tú lo viste! ¡Ay sí, be! ¡Pero fue la peluca! Todo si fue el Káy Pérez que le prestó la peluca. ahora así no sé ahora así como se ve bien lo que se ven más sólo toro ay los sí pero ya no está hablando de pelota y los toros pero se apagó y que ella porque fue lo que pasó no sé qué estaban haciendo en el play dice un preservativo y que fue yo de que hay de eléctrico yo estoy ayudando la vaina de unos globos y que hace una gente con unos globos cerca del play era un vaina de eso seguramente que se yo estaba jugando otro juego no creo que no 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 a eso estaban especulando eso mismo de que eso fue de capropósito porque la gente tan ignorante y tan disparatosa eso fue a propósito que que apagaron el play porque el juego estaba vendido pero de la gracia de pedido pero señores de la gente si hablas plumes burros de la gracia tu taparillo de información yo muchacho pero se va a estar tirando todo rapidito mira y cuál es el ego que tiene de jay sammy con ahora no con jay quesada hasta un momento yo soy mujer hasta un momento yo creo que la mujer debe de respetarse la mujer tiene que llegar a un límite me tiene que tener moral cívica tiene que tener de todo si le gusta y macho que lo busque después decía que no sé que le hizo prácticamente pública de que luche por su gusto y por su amor si le gusta de ella y sammy si le gusta a su macho que lucha por su madre yo te voy a dejar seguir porque que la mujer tiene que respetarse tú no crees que eso fue sonido para mí que eso fue solamente lo que ella dice de que lo contrata a él y que para hacer ese tipo de cosas ella no contrata sí pero la que queda más ella que queda por el suelo dentro de todo hay que darle un aplauso al presidente un aplauso de presidencia 75 mil pesos de pensión para la viuda y que se sepa no es que lo necesita no no es que lo necesita lo que estamos aplaudiendo el gesto que pronto ya la gente de lo que no estamos nombrados lo de la base vamos para allá estamos trabajando eso ya entrando ya entrando el año lo que no estamos afuera lo que estamos afuera vamos para dentro y también a producir lo mismo que estamos recuperando los peajes estamos recuperando los peajes si abuso y tú creyó que voy a cada rato se van a gastar casi tres mil pesos pero también hay que decir ahora que el presidente está dando canasta davideña a 500 pesos es que como uno le da su pambazo también hay que decir la cosa muerta la camada hasta pierna de 6 hasta pierna de 6 pero venga a calar qué más dime tú estamos parejos Sí, 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 aquí hay una vainita, aquí hay una vainita. Espera, dame yo eme que el pelotor está pidiendo quieto. Me hace que te haces. ¡Ah! ¡Ah! ¡Un, dos, tres, taratata! Yo pensé que el pelotor está diciendo, dame lo mío. Mira, mi hija. Dame yo eme. Fresco, yo le prometí media hora con rato. Mira, tú eres una balna. Sí. Hay mucha gente que está... Bueno, no voy a decir nada. No, no, déjelo, déjelo. No, 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 mira. ¿Qué diferencia entre la presentadora de ahora y la de antes? ¿Eh? ¿Eh? No, se voló a decir una balna. ¿La de antes? ¿Vuelta tú con la vuelta? La de antes. La de antes hacían sus cositas por abajo. Que no me hagan hablar. ¿Y la de ahora? ¿Y la de ahora? No sé, no sé. La de antes, mi amor. Búscame esta boca, mío. No, no, no. ¿Eh? No, que ahora quieren ir a hacer la ensanta la de antes. Sí. ¿Y la de ahora? Hágame hablar. ¿Y la de ahora? ¿Y la de ahora? No sé, no sé. No sé, no sé. No hablas. No, no. Pero yo sé que tú sabes. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué yo sé qué? Por favor, mi gallo. Tú no me estás mandando fotos ni vaina. Mira. Oye, lo que te voy a decir. Señores, Leonei Fernández se hizo viray bailando merengue. Sí, 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 sí. Es un bailarín. Sí. Es un bailarín. Él es excelentísimo. Es un bailarín. Es excelentísimo. ¿Cómo, cómo? El ex presidente. Bueno, dame dos años más. Yo te voy a decir. Señores, ahora, yo te voy a decir una cosa. Que el productor está apurado. Sí. Es que vayáis baños y está apurado. Ese bailecito y esa contentura que tenía el ex presidente Leonei Fernández bailando su merengue. Que se hizo viray bailando merengue. Se hizo viray bailando merengue. Era porque estaba... Maldita sea, moriremos. Era porque... Era porque... Era porque estaba contento. Porque estaba regozando de alegría. Porque se separó de Margarita Cedeño. O es porque él va solo y limpio, el camino limpio, como candidato en el 2024. Bueno, yo me voy. No, no te vayas, no. Que ahora que todo está calentado.